Entre hoy, mañana y pasado en distintas ciudades del mundo se llevarán a cabo la marcha mundial contra Monsanto. Y hoy es en Córdoba a favor de la soberanía alimentaria, en contra de los desalojos rurales y también en contra de los agronegocios. Están marchando en Córdoba a cientos de personas y estamos en las calles con Julio Kloppenburg desde nuestro móvil de exteriores. Bien, de esta manera nosotros estamos presentes con el móvil de Crónica 10 y Crónica Plus, por supuesto en la marcha contra Monsanto. La ONG, en este caso que ustedes están representando, Conciencia Solidaria, presentes en esta marcha, ¿cuál es para ustedes la principal...? Venía un problemita entonces con el móvil de exteriores donde está Julio Kloppenburg, como decimos en la marcha mundial contra Monsanto, que comenzó a marchar a partir de las 6 de la tarde desde el centro cívico hacia el centro de la ciudad, a la ex plaza Vélez Árfiel. Son distintos organismos y colectivos socioambientales que claramente están protestando contra Monsanto en una provincia que está claramente ligada a la problemática que tiene Monsanto, que es claramente por la cuestión de la soja y por lo que está sucediendo en Malvinas Argentinas, en un día particular para Monsanto, porque claro, hoy en Rojas, provincia de Buenos Aires, allí en la otra planta que tiene Monsanto, que hace lo mismo que se haría en Malvinas Argentinas, la tomaron los empleados. La provincia de Córdoba, Monsanto, no la queremos en la provincia de Córdoba, no la queremos en Tucumán, no la queremos en ningún punto del país y esperaríamos con toda la fe y todo el amor del mundo que esta empresa cesara de sus actividades en cualquier punto del globo. Es importante que las autoridades, cualquiera sea, trabajen a favor del pueblo, que esta empresa no se puede erradicar, que no tenga las facilidades aquí en la provincia y que se respete la Ley General de Ambiente, donde se habla puntualmente en sus artículos 19, 20 y 21 sobre los previsitos correspondientes para tener en cuenta la opinión del pueblo si este tipo de empresas que generan no solo crímenes de lesa humanidad, sino delitos ambientales, se puede instalar o no. El pueblo está siendo muy claro y está tomando la decisión de que esta empresa no esté aquí en la provincia. Bueno, una demostración realmente muy fuerte. Han reunido entre diversas instituciones intermedias, ONG como en el caso de ustedes, algunos partidos políticos de izquierda, más de 2.000 personas. ¿Ustedes creen que esto es un punto de partida para un fuerte reclamo que se haga oír respecto a la necesidad de, al menos, una consulta popular en Malvinas Argentinas para ver si la gente quiere o no a Monsanto en esa localidad? La consulta popular la plantea la Ley General de Ambiente. Es decir, que lo único que estamos pidiendo es que se respete la ley y que se respete... Bien, un pequeño problema técnico entonces con nuestro móvil de exteriores, pero quedó claro allí la protesta de cientos de miles de cordobeses en contra de Monsanto, que hacemos una aclaración. Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser cometidos nunca por una empresa, si por los estados. Ahora cambiamos de tema.